Me parece buscar la emergencia, ¿a dónde uno se va a meter? ¿A cómo está esto ahora? Porque aquí están dando, están dando, le están dando información al pueblo, tú ahí, a que sepan cómo puede hacer, a donde venga un terremoto, ¿a dónde se van a meter? Bueno, hay que esconderse bien escondido. ¿Por qué? Si viene un terremoto no se saiba ni la mamá de Trujillo se saiba. Y estamos, estamos propuestos a eso, a un terremoto, ir pronto. Bueno, en caso de un terremoto no buscáis refugio, a ver si se pueda más o menos cumplir, porque no, una de las calles sale peor, hay que buscar un lugar donde uno pueda sacar. Bueno, en caso de un terremoto lo que tengamos es que esperar lo que Dios quiera, esperar lo que Dios quiera, porque si viene un terremoto, ¿quién lo está esperando? ¿Eh? Pero si Dios lo manda, que nos lleve a toditos. ¿Ay, qué vamos a hacer? Nos vamos a un dicto como quiera. Si hay un terremoto, nada más no viene para mí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Después que él llegó, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Dime. Tú, cuando él llegue, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, que Dios no coja confesado, porque vea, un terremoto, ahora mismo, vea, ay, ay, ay. Este pueblecito ahora es uno que tiene esta crisis. ¿Cuántas años son ustedes que hacen? Bueno, no les sé decir nada, porque yo sé, en cubetido un terremoto, en el donde ellos no saben qué le... Imagínate, me dijo, en caso de un terremoto lo que aseguráis bien y me estáis donde uno más rápido pueda salir corriendo. Vea, hay muchos romos. ¿Por qué? Ay, porque ahí si llega a toda la baña uno borracho no siente nada. Bueno, lo primero que uno hace es a... Prevenirse. Prevenirse, ¿te ve? Prevenirse. Eso es. ¿No sabe usted qué hacer entonces si no son un terremoto? ¿Eh? Prevenirse, ¿te ve? Hombre, hermano, en caso de un terremoto yo haría salirme para la calle, porque en verdad uno se queda debajo de cualquier cosa y lo que le ponga encima, ¿entiendes? Bueno, mi hijo, no sabemos qué hacer porque como no estamos preparados todavía para eso. ¿No sabe usted qué hacer entonces si no? ¿Será meternos abajo de una columna o que imagínate tú? Bueno, en caso de terremoto las sugerencias son que tú te pongas debajo de la viga para que cualquier cosa que vaya a caer te agache. Si tú, para que no te caiga encima, que tú quedes un poco cubierto. Y ya tú sabes, juidero, porque un terremoto no es fácil. Si un siniestro viene así, uno no sabe nada como uno sabe para uno, a ver si puede ver. Que nunca pase nada, que así es mejor. Gracias a Dios. ¿Cómo te digo? A Dios que respetar su vete porque es peligroso, es peligroso. Hay una casita de madera que no sea de blanco. Eso es lo que yo sé hacer, no sé más nada que voy a hacer. Cuidarme. Cuidarme y la familia también. Tratar de sobrevivir. Estoy. Creo que sí, orarle a Dios. Yo, buscar protección, lo único que uno puede hacer. Uno se asusta siempre y pedirle a Dios que proteja a uno, lo único que puede hacer. Lo mismo, buscar una protección, buscar un lugar que sea específico para uno poderse proteger, porque hay lugares que tienen más protección que otros. Hay casas que están en derrumbe, que uno no puede estar metido dentro, porque cuando de una vez estamos todos presos, pedirle a Dios que nos socorra también. Buscar las mejores posiciones y ocultarse donde esté más seguro. Aunque no, para terremotos no hay donde ocultarse, pero hay que buscar la seguridad. Hay que esperar que llegue, solamente, esperar que llegue y darle gracias a Dios que se lo manda.